Cada vez es más necesario tener directivas comprometidas, coherentes y el coaching se convierte en una maravillosa alternativa, herramienta para ayudar a desarrollar rápidamente esas competencias. Por eso estoy con Natalia Paeres, una colega y amiga, para hablarles de este tema. Nati, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá ya cinco años con tu emprendimiento. Sí, ya llevamos cinco años desarrollando capacitación, formación y entrenamiento para las organizaciones muy enfocada al desarrollo integral del ser humano. Hablemos del coaching como esa herramienta maravillosa que permite obtener resultados, llevar a un ejecutivo de un punto A a un punto B mucho más feliz, pero sobre todo más rápidamente. Bueno Pau, te cuento, realmente el coaching es una gran herramienta que sirve hoy a las organizaciones para desarrollar a sus directivos. Sin embargo, esa propuesta que yo traigo hoy a través de Aventura Interior, que lo comercializa 3C, es un programa de bienestar, donde les enseñamos a los directivos a ser coherentes. Hoy en día creemos que el bienestar es hacer 10 horas de yoga seguidas o comer todo orgánico, pero realmente va más allá. Sobre todo los directivos hoy tienen que tener una coherencia en toma de decisiones, porque no solamente es el impacto que tiene en ellos, sino en la organización y en la sociedad. Entonces realmente cuando logramos ser coherentes, hay conciencia, hay una alimentación adecuada. ¿Por qué una alimentación adecuada? Porque esos seres humanos lo copian. O sea, una de las cosas que determinamos cuando hicimos varios diagnósticos es que o están montados todo el día en un avión o en reunión en reunión y realmente el deterioro de la salud es masivo. Y tres, requieren dormir. El sueño es gran, o sea, es un elemento supremamente importante de la hora de desarrollar el ser humano. Hoy hablamos del sueño como un privilegio cuando es algo biológico y necesario. Y por cuarto manejamos todo lo que tiene que ver con el movimiento. El movimiento es volver a esa conexión del cuerpo. El cuerpo es una herramienta donde vinimos a este plano tierra a trabajar y lo tenemos hoy como un objeto, un instrumento de nuestra mente. Y es que definitivamente al ser humano hay que entenderlo integralmente. Integralmente desde sus ocho dimensiones, desde su plano personal, espiritual, familiar, desde la salud, desde todas esas energías que realmente se están desarrollando. Nati, ¿por qué es tan importante entonces en ese acompañamiento incluir aspectos como el que mencionabas de sueño, de alimentación y de corporalidad? Claro, Pau. Es muy importante ver al ser humano integralmente porque el sueño es una de las herramientas que más nos ayuda al desarrollo del cerebro, a tomar decisiones más coherentes, a concentrarnos en el trabajo. La alimentación ayuda a tener, junto con el tema del ejercicio, ayuda a tener mayor energía en el trabajo. Entonces es muy importante que las personas que están en un proceso laboral de ocho y sobre todo la parte directiva, que a veces a doce, catorce horas, tengan un plan de desarrollo integral. Así que a revisar un poco cuál es esa estructura que tienes en el día a día como directiva en una organización. A plantearte, por ejemplo, acompañamientos de expertos que permitan generar esa conciencia, pero sobre todo avanzar positivamente para que esos proyectos de este año se vuelvan realidad. Natalia, muchas gracias. A ti por la invitación. Este es Negocios.